¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Muy pero muy buenas noches. Mi nombre es Diego Molina y hoy desde Molina Academy me encuentro con Briseira López. Briseira, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Diego. ¿Cómo estás? Muy contento. Gracias por preguntar. Oye, yo sé que tú eres una joven emprendedora que está obteniendo mucho éxito, también se está preparando muchísimo y quiero justamente presentarte a nuestra distinguida audiencia. ¿Por qué? Porque queremos demostrar que hay jóvenes exitosos. Cuéntanos un poquitito a qué te dedicas, por favor. Bueno, me dedico a vender seguros médicos. Bueno, mejor dicho, ayudo a la gente a obtener un seguro médico accesible dentro del mercado de Estados Unidos, de Texas, perdón. ¿Y hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? Ya voy para cinco años. A ver, con respecto a esta información de los seguros médicos, ¿qué es lo más importante que debe de saber nuestra audiencia? Que es muy importante obtener uno porque la seguranza es para prevenir en el caso de una emergencia. No queremos agarrarla ya cuando está la emergencia aquí. Bueno, nos queda casi dos minutos para terminar, pero me gustaría también invitar a estos jóvenes que tal vez como tú están comenzando, saliendo de lo que son los estudios, quieren trabajo. Sé que también tienen oportunidades laborales dentro de tu compañía. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Sí, claro. Ofrecemos entrenamiento para poder obtener tu licencia en el estado de Texas para poder ofrecer este servicio al público. ¿Es muy difícil para que estos jóvenes se puedan inscribir o dónde tienen que buscar la información? Nada es difícil. La información está en internet, pero obviamente es mejor obtener a alguien que te dé la asesoría de cómo seguir los pasos para poder obtener esta licencia, pero no es nada difícil. Solamente se trata de estudiar y es todo. En este minuto que nos queda, me gustaría que también le puedas decir a nuestra audiencia los tiempos, porque sé que se viene el tiempo que se va a abrir para todo lo que va a ser los seguros. ¿Cuándo comienza? Creo que es información importante para nuestra comunidad. Sí, claro que sí. Las inscripciones se abren el 1 de noviembre y se cierran el 15 de enero. Entonces, solamente está esta temporada para poder inscribirse. Si se pasan en la temporada, se quedaron sin seguro desafortunadamente. Entonces, vamos a evitar eso y inscríbanse a tiempo. ¿Y en dónde te pueden localizar? ¿Un correo electrónico, un teléfono o las redes sociales, por favor? Claro, estamos ubicados en Arlington, pero para más información, pueden buscarnos en Instagram y Facebook como Vital Investments o en Google también. Buscas Vital Investments y ahí aparecería nuestra dirección, nuestra información, todos los servicios que ofrecemos aparte de seguros médicos. Toda la información en Vital Investments. Hoy me encuentro con Briseira López. Briseira, muchas gracias. Gracias a ti. Entrevista para que ustedes puedan compartir y para que también podamos dar a conocer más buena información para nuestra comunidad. Soy Diego Molina. Gracias y hasta la próxima.